Estamos a punto de iniciar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y por ello vamos a saludar desde ya a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. ¿Qué tal este lunes cuasi festivo en el que estamos? Poca actividad se espera para estos días en Bolsa, ¿no? Sí, pero en realidad la sensación de que ha habido poca actividad es de los últimos meses, porque cuando las subidas se producen con baja volatilidad parece que no sucede nada y está sucediendo muchísimo. Subida que está protagonizando índices europeos como por ejemplo el DAX es enorme y hoy ha sido otro suma y sigue con un nuevo máximo, en este caso ya en zonas de 18.280 y todos los valores de los que hemos venido hablando durante estos meses atrás, sobre todo desde el último año que vimos en marzo de 2023 que nos intentaban hacer vender bancos para comprarlos al sistema financiero, siguen marcando nuevos máximos y es muy importante lo que hemos comentado en los últimos días. Ojo con vender para luego estar y el ahora que hago y el ahora que compro. Si los bancos están, y lo están haciendo, subiendo con muy baja volatilidad, con una pinta estupenda, merece la pena seguir dentro y no hacer líquido algo para luego meternos en otro valor que no dominamos. De manera que todo sigue muy bien y hoy, aunque efectivamente tengamos la sensación de ser semifestivo, en el mercado ha estado muy bien, ha estado alcista. Bueno, hemos visto al Dow Jones de Industriales al otro lado del Atlántico en Estados Unidos que poco a poco va poniendo rumbo hacia esa meta, hacia esa cota de los 40.000 puntos. Así es. Tenemos, bueno, hoy por ejemplo les toca recortar un poquito y también el viernes pasado, mientras los europeos subían, pero tenemos a todos los mercados que cuando realizan recortes no son recortes especialmente rápidos ni especialmente profundos. Lo cual es la filosofía que han venido siguiendo durante estos últimos meses. Si vamos al SP500, otro tanto de lo mismo. De hecho, incluso cuando tienden a recortar lo hacen con una amplitud en la barra mucho menor que cuando suben. Indicio de baja volatilidad. Hay que seguir dentro alcistas y sí, eso cambiará, pero recuerden desde cuándo estamos hablando de que hay que estar alcistas. Es decir, que si en un momento determinado no conseguimos pillar los máximos y todas esas cosas que el inversor sin experiencia intenta, no es ningún problema. El beneficio que hemos ido acumulando en esta subida es enorme. Venga, vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes. Aprovecho para recordar que pueden participar las personas que ahora mismo nos están escuchando. Por ejemplo, llamando al 91-283-3333, ahí pueden intervenir en directo con nosotros. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 y también pueden optar por enviarnos un correo electrónico a oyentes.capitalradio.es Y vamos a ir lo primero esta tarde, si le parece, pues precisamente con un correo electrónico. Y el valor por el que comenzamos, venga, pues Rafa nos pregunta por el siguiente título, Scorpio Tankers. A ver qué tal, si empezamos bien la tarde o no. Le digo el ticker, es en el mercado estadounidense, STNG. Bueno, vamos a ver si parece algo parecido a eso. Nos pregunta... A ver, a ver, a ver. STM de Madrid G. No, N de Navarra. Sevilla, Teruel, Navarra, Gerona. Vale. Y quiere saber un poco la opinión que tiene sobre este valor, si le parece y si le puede dar stop y posible objetivo en esta compañía. Bueno, a ver, muchos valores han tenido subidas importantes durante los dos últimos años. Muchos han superado sus anteriores máximos históricos previos a los años 2021 y 2020 y otros no. Este es uno de los que no, de los que no ha realizado esa superación. Ahora está por encima de un punto de soporte importante en los últimos años, 64, con lo cual ese tendría que ser el stop. Y probablemente alcanzará durante las próximas semanas niveles de 79, cotiza en 72,20, donde debería estar en ese 79 el objetivo alcista. Venga, vamos a escuchar el primer audio de la tarde, que sería este que nos envía este oyente, Alberto. Hola, buenas tardes. Me llamo Rafa, de Santiago, y quería hacerle dos preguntas al señor Iturral, de la primera, sobre un valor que cotiza en Milán, Danieli, D-A-N-R. Lo compré a 16,20 por fundamentales, y los fundamentales siguen siendo buenos, pero ya ha subido casi un 50%. No sé si colocar un stop de beneficios, si salir o dejarlo correr, está en máximos históricos. El segundo es un poco más teórico y, por curiosidad, aunque el señor Iturralde no suele referirse demasiado a ellos, creo, pero me gustaría que explicasen de una manera simple cuál es el fundamento teórico de los niveles de Fibonacci en el análisis técnico. Muchísimas gracias por su ayuda. Bueno, comenzamos por la compañía, Alberto. Sí. Este valor, Danieli, por cierto, fantástico valor, enhorabuena, participa de lo mismo que hemos explicado con respecto a los demás. Miren, cuando hablamos de que la bolsa y la geopolítica van de la mano, eso es importantísimo a entender. Durante las últimas semanas, prácticamente meses, estamos oyendo continuamente voces que llaman a una escalada en la guerra de Ucrania, que si Francia va a enviar tropas, que si Polonia ve bien enviar tropas, que si Chequia y Finlandia también. Bien, en realidad esos mensajes los llevan a cabo personas que no tienen ni dos dedos de frente en cuanto al conocimiento o a la inteligencia, que no es otra cosa que ser comprensivo de las causas futuras. Simplemente comprenden, son listos, no inteligentes, comprenden lo inmediato y el beneficio que van a obtener ellos en su vanidad y en su poder, respaldados por quien les manda, por Estados Unidos. Pero, atienden claramente unas instrucciones. Y así como el poder político, industrial, militar industrial, como lo quieran llamar, estadounidense, es el que marca el rumbo, el sistema financiero es el que marca el momento. Se están llevando a cabo ahora todas esas declaraciones porque al sistema financiero no le interesa todavía tener una sensación de bonanza para que ustedes compren en el mercado. Yo no hay día en el que no me levante con una noticia de uno de estos descerebrados impulsando a una escalada en el conflicto. Eso implica que la bolsa va a seguir subiendo. Y aquí viene el mismo problema que hemos explicado con los bancos. Usted sale de Danieli y ¿dónde entra? El valor sigue bien. Que seguramente algún día cuando usted tenga que vender ya haya caído algo el valor. Seguramente. Pero no tenemos más remedio que mientras sigan con esos tambores de guerra, seguir alcistas en el mercado. Yo en la operativa DAX el mes pasado conseguía 906 puntos. Y con muy pocas operaciones. ¿Por qué? Pues porque se trata de eso. Se trata de que quieren hacer subir el mercado sin ustedes dentro, es decir, con mucha tranquilidad y obviamente dándoles a ustedes razones para no comprar. Damboles de guerra. Entonces, esto que vamos a explicar de Danieli es extensible a muchos más valores. Danieli ha realizado durante los últimos días un movimiento lateral con muy baja volatilidad. Siempre les digo que cuando algo a ustedes les quema, que no estén dentro del valor. Si tienen un beneficio y el valor ya les inquieta, salgan. Pero es que vamos a hacer una cola enorme de oyentes preguntándonos la semana que viene y ahora dónde entro. Entonces, yo les sugiero que no se compliquen la existencia. Los valores alcistas, los que hemos visto subir durante los últimos meses, sobre todo banca, pero este también, están bien. Y seguir dentro ya cambiará. Y cuando cambie será, además, muy claro. Porque nos dirán que, no hombre, no, que la broma, que la guerra era broma, que no vamos a enviar tropas. Todas esas cosas que hacen cuando ha pasado todo. La segunda pregunta es muy interesante. Yo intento evitar, dentro de lo posible, ganarme enemigos dentro del mundo de la bolsa. Pero a veces es inevitable. Y con esa pregunta también tengo un ejemplo claro de que es inevitable. Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci, no son más que parte de la manipulación del mercado. Y la prueba es que se le da una razón de ser esotérica. Razón áurea. Como si en un momento determinado en el mercado, en un valor concreto, hombre, como es la razón áurea, hombre, el cuidador se va a arruinar si apoya el valor en un sitio. Pero claro, como es la razón áurea, lo vamos a apoyar. No es nuestro pie. Entonces, no, no hay ninguna causa esotérica en el análisis técnico. Lo que hay es unas pautas falsas. Para que ustedes tomen decisiones, las rectas directrices se colocan ahí para que ustedes cuando llega la recta directriz la observen y actúen en consecuencia, lo cual le da al cuidador del valor, que tiene siempre dominio sobre las posiciones que aparecen en el valor, le da indicios claros de qué es lo que ustedes ven y qué no, se han visto en la directriz o no y qué hacen en la directriz, Fibonacci es lo mismo. A veces funciona y a veces no. Es lo que tiene que ser una herramienta para que ustedes caigan en el error de utilizarla como si fuera válido. A veces funciona y a veces no. Cuando se rompe un 0,318, va y nos encontramos con el 0, perdón, un 0,382, perdón, y nos encontramos con el 0,618 que sí funciona. Claro, no funciona uno, pero funciona el otro. ¿Cuándo va usted a saber si funciona uno o funciona el otro? Y cuando han funcionado todos, durante un tiempo de repente deja de funcionar y no funciona ninguno. Y ustedes saben mirando a Fibonacci a ver qué decisión tomar. Yo lo que les digo, ya les digo, es muy poco políticamente correcto, pero pónganlo en observación. De verdad, yo todas las afirmaciones que hago sobre análisis técnico las tengo súper observadas. Súper. Sin más. Vamos a ir con más cuestiones. Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía un oyente, Javier en concreto, y pregunta por American Express en Estados Unidos. Está pensando en una entrada. Hoy es noticia la compañía porque ha anunciado la compra de una agencia de viajes. Nos pide soportes y resistencias en American Express, Alberto. Está fenomenal. Un valor que está muy fuerte también al alza. Y, bueno, como piden soportes, pues vamos a ser obedientes. El soporte en 218,70 y la siguiente resistencia, 240. Nos decía, no sé si era para entrar ahora. Sí, es para una entrada. Ahora mismo entraría. ¿En dónde? ¿En American Express? En American Express. Con ese stop, sí. Sí, es uno de los valores que está muy bien. Claro, yo les he dicho en qué valores entraría. Últimamente, sobre todo. Les dije ya hace meses, Walmart, Visa, si alguien es ahorrador a largo plazo, sigue teniendo las Microsoft y las Apple, y, bueno, los bancos siempre. Es decir, hay cosas para entrar que no son lo que en un momento determinado nosotros pensamos. Pero, bueno, si usted quiere a American Express, sigue bien y no tiene mala pinta. Pero entrar ahora, es que hay un problema con todo esto. Y es que acaba de ya marcar, pues rompió su resistencia en 193 y ahora está en 226. Se ha perdido gran parte del recorrido. Por eso cuando yo hace meses les explicaba que era muy importante entender qué iba a pasar en la bolsa, que venían subidas muy fuertes, yo les hablaba de valores concretos y les decía que era bueno aprovechar el momento cuando el momento se produce. O si no, una vez que ya todo haya subido, gran parte de lo que tenía que subir, estaremos pensando en esto se puede entrar, esto no se puede entrar. La pregunta es ¿por qué usted no entró? Pero sí, seguramente subirá más. Vamos con este otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Hola, buenas tardes. Gracias por el programa. Soy Josian. Alberto, ¿qué le parece MAFRE? A ver, las tengo hace años ya. Voy cobrando algún dividendo esto. Las tengo sobre 3,80, 3,75, 3,80 y ahora están subiendo y no sé si venderlas o aguantarlas. Buah. Y luego SACIR, a ver lo que le parece SACIR. Esto. Y las tengo a 3,09. ¿Qué le parecen estas acciones? Muchas gracias. Vamos con MAFRE, que hoy por cierto... Ha sido aburridísimas, pero MAFRE, vamos, vender eso, vamos, ni por asomo. Es un valor que lleva sin superar máximos históricos desde el año 2017. Todo el sector de seguros ha estado fenomenal, MAFRE ha estado muy rezagada y ahora salta. Hace años les expliqué y les llevo explicando hace mucho tiempo, una pauta que no hay que olvidar nunca. Cuando la banca sube, después va siempre el sector seguros. Siempre. Es una mecánica que no falla. La banca ha subido y sigue subiendo y ahora se ha apuntado al sector seguros. Es bueno intentar rentabilizar sobre todo la energía y el tiempo que estamos en un valor más de la cuenta. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo compraría MAFRE. O sea, yo no vi el viernes esta ruptura. Falló porque habría sido el minuto de oro con Luis Vicente. Pero yo compraría MAFRE. Ahora mismo, sin ninguna duda. Y usted que lleva tiempo, pues yo creo que le merece la pena rentabilizar todo el tiempo que ha estado ahí. Es decir, ¿cómo puede usted estar esperando un momento de gloria en un valor tanto tiempo y cuando comienza la función ya empezar a quemarle en las manos? Tanto le han hecho sufrir porque no duden de que la actitud de querer salir cuando el valor rompe al alza es que usted ha estado mucho tiempo sufriendo y decepcionado y frustrado. Y como ha estado tan frustrado, ahora sabe que si sale del valor sale relativamente eiroso. Pero no quiere porque tiene miedo de volver a exponerse a la misma frustración otra vez. por eso quiere salir en el momento en el que no hay que salir. No, no saldría. Y gracias por traer este valor porque lo voy a incluir en el seguimiento que hacemos diario Miguel y yo de los valores. Enhorabuena. SACIR es un aburrimiento. Es que lo llevo diciendo varias veces. Ahora está tirando al alza. Estas tías atrás explicábamos que seguramente tendría un tironcito. Yo también me quedaría en SACIR. Ahora está tirando. Pero es muy aburrido. Háganse el planteamiento adecuado. No el de estar pendiente del valor porque no merece la pena. Estar pendiente de un valor que puede estar lateral mucho tiempo como sabe hacer SACIR. Pero ahora ¿qué está tirando? Disfrútelo. Los dos que tiene ahora mismo no es el momento de venderlo. Es que no tiene sentido. Si usted ha sufrido ya con ellos espere ahora que le den la contrapartida. Vamos a mirar unos valores en Estados Unidos para resolver para dar respuesta a un oyente que nos envía un correo electrónico y nos da un primer tíker. Es Oscar en concreto que nos escribe tres valores del mercado americano. ATO sería el primero. Ese es el tíker. La compañía es Atmos Energy. ¿Qué nos dice de este valor? ¿Dónde pondría una orden de compra y su correspondiente stop en una compañía como esta? Atmos Energy. Si es que lo ve para incorporarse ahora. No, no lo veo por una razón. Este valor tendría que superar con autoridad niveles de 122. Está en 115. Hacerlo con autoridad no es que se vuelva muy volátil. Es precisamente lo contrario. Que se vuelva especialmente poco volátil. Y no está ahora mismo haciéndolo. Podría estar a punto porque ahí anda. Zona de máximos cerquita. Pero no. Esto cuando rompa usted sígalo y cuando rompa nos llama y le echamos un vistazo a ver cómo lo está haciendo. Pero no. Ahora nada. La segunda compañía el tíker es en el NICE. M de Madrid G de Gato Y de Yemen Magnolia Oil and Gas y la idea es la misma incorporarse. Pues se parece. Bueno este tiene más fuerza por lo menos inmediata. El problema que tiene es que está llegando a zonas de resistencia. Pero seguramente algo más de recorrido sí le va a quedar. Está en 24.77 El objetivo alcista debería estar en 25.80 y el stop lo puede colocar en 24. Está bien. Este tiene algo más de vida que el otro. A ver el tercero. Si mejora los dos anteriores. El tíker corresponde al nombre de la compañía que es MPL de Lugo X. También en el mercado americano. En el NICE. MPLX. Pues se parece esto que lo podemos comentar. No, un aburrimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que hacer una visión. Cuando miramos un gráfico hay que molestarse en abrirlo. Por lo menos el gráfico. Un valor. Yo quiero entrar en un valor y no me abro ni el gráfico. No. O sea, tenemos unos mercados globales alcistas por ese sentimiento negativo que se intenta generar con las noticias geopolíticas y aquí tenemos MPLX un valor porque no ha hecho nada. Está cotizando exactamente en los mismos niveles de 2022. Superlateral. Que esto pueda subir. Claro, subir puede hacer mil cosas. Ese es el problema que usted tiene que intentar estar en los valores que no pueden hacer mil cosas. Que lo normal es que hagan es subir. Así es que no. No estaría. Vamos con otro correo electrónico Renault y Bank of America. Son los dos siguientes valores que vamos a analizar. Es Diego de Madrid quien nos escribe y quiere preguntarle qué piensa ahora mismo del gráfico de estas dos compañías. Está dentro en ambas con beneficios del 30 y del 20% respectivamente y quiere saber posibles objetivos y un stop de beneficios para estas posiciones ganadoras que tienen Renault y Bank of America. Renault en su día en la magia explicamos hace mucho tiempo por qué tenía que terminar subiendo. El problema que hubo es que Renault se empezó a mantener tremendamente lateral y ya hubo que afejar hacer un seguimiento porque era un valor que era un tostón. Entonces, ahora sí que parece querer continuar con baja volatilidad y con mejor pinta. Seguramente desde los 45,59 45,60 hasta zonas de 49,87 con lo cual se puede seguir dentro un stop en niveles de 43 euros y muy bien. Es un valor que está muy bien. Bank of America bueno, pues también también está bien. Ha funcionado muy bien durante los últimos meses y lo más normal es que desde 36,90 llegue a zonas de 40 durante estos próximos meses. Está bien, se puede estar y el stop que le podemos fijar 35,46. Mantener en ambos casos por tanto vamos a seguir buscando más más nombres de compañías. Vamos a escuchar a este otro oyente. Hola, muy buenas tardes. Soy Carlos desde Madrid. Para el señor Iturralde que me diga clarito digamos sí o no si si vendo o aguanto en Santander compradas 30.000 acciones a 3,94. Si ya no le da más que rascar a corto o yo creo que el otro día lo escuché decir que ya no debería que estar en la banca. Gracias. Que Dios le conserve la vista porque el oído lo perdió hace tiempo. Si algo he dicho es que hay que seguir en la banca. Dos, contésteme si o no si vendo o no. Haga lo que quiera. Yo a nadie le digo lo que tiene que hacer. Con esas dos respuestas ya más o menos hace una idea de lo que yo haría que es por ahora seguir en la banca. A 3,94 esa posición en el Santander. Vamos a ir con más correos electrónicos por ejemplo. Siguiente título que vamos a analizar el tíker del siguiente valor es FICO F-I-C-O Está pensando este oyente que nos escribe que no nos dice el nombre en tomar posiciones en una compra y pregunta los niveles técnicos clave si lo ve interesante para para entrar. FICO FICO es Fer Isaac está muy lateral durante las últimas semanas lo que sí tenemos claro es un stop soporte que es niveles de 1.177 que vaya a seguir subiendo o no eso es muy difícil de saber. Hay valores en los que claramente no se ve ningún giro a la vuelta de la esquina con lo cual debemos interpretar como especuladores que al no haber ningún cambio por ahora dibujado pues lo normal es que continúen subiendo en el caso de FICO es muy distinto porque habiendo tenido durante un tiempo una época de subidas con baja volatilidad ya ha compensado a estar nervioso en las últimas semanas ese movimiento lateral tiene cierto nerviosismo con lo cual el stop en 1.177 y hombre pues si cayera hasta esa zona 1.177 apostar a que aguante el soporte le puede interesar comprar mientras tanto yo no estaría en este lado bueno nos preguntan por Boeing que es uno de los nombres propios de esta jornada el fabricante de aviones estadounidense hemos sabido o anunciado la compañía la dimisión de su consejero delegado pero no ahora más adelante en unos meses tenemos a un oyente Carlos de Zaragoza que quiere saber su opinión sobre Boeing con tantos problemas últimamente tanto ruido negativo dice que entró a 178 dólares con muchísima carga y el stop lo tiene claro en 176 pero no sabe más o menos dónde puede llegar el valor porque ha llegado ya a cerrar el primer hueco nos dice el mismo ¿cómo ve las cosas para Boeing? Ya lo he explicado sobre Boeing durante estas semanas usted dice que no sabe dónde puede llegar yo tampoco porque no sé cuándo va a volver a soltarse una puerta en un avión de Boeing o aparecer un marcial en una ventanilla y todas esas cosas que nos encontramos con este valor cada dos por tres entonces yo no le no sé decirle yo de hecho de valores que actúan así sus compañías me los tengo pero más que nada no porque no pueden subir sino porque es que me gusta dormir tranquilo no puedo estar pendiente de la última chapuza de Boeing y ya son muchas en los últimos años con lo cual estamos usted y yo en el mismo sitio no tenemos ni idea de dónde puede ir ¿Qué ocurrencias Alberto con lo del marciano? Es que lo de Boeing es algo que es lamentable o sea bueno lo han denunciado los propios empleados de la compañía el que los estándares de calidad se han rebajado muchísimo y a eso obedece todo lo que estamos viviendo con el valor entonces ha sido un valor históricamente maravilloso fíjense hasta el año 2020 miren todo lo que había subido este valor una maravilla y claramente el gráfico con sus caídas demuestra que ha habido un cambio dentro de la compañía en la forma de actuar nosotros como especuladores también debemos cambiar y si ha sido un valor en el pasado que podíamos tener en cartera con tranquilidad ya no lo es con lo cual sí ya les digo ocurrencias mías pero háganme caso superadas siempre por las de Boeing ya lo verán Venga vamos a escuchar esta nota de audio justo antes de la pausa Hola buenas tardes me alegro de que Alberto haya venido hoy finalmente que no lo esperaba y es una gran alegría quería preguntarle por Intel en el Nasdaq no sé si está haciendo un hombre cabeza hombro yo estoy dentro y no sé si salgo corriendo o bueno que me diga a ver cómo lo ve él y luego también con Ars Capital no sé si es momento de entrar ahora o o ya está demasiado arriba bueno que me me enfoque un poco muchas gracias y felices vacaciones si es que las tienen hasta luego bueno vamos con Intel que se alegra esta oyente de que esté hoy cuando no estaremos el lunes que viene que sí que es festivo no abren las bolsas pero pero hoy sí vamos con Intel antes de la pausa Alberto Intel ha superado durante los últimos meses una zona que era de resistencia importantísima había sido soporte anteriormente y ahora se ha colocado por encima ¿qué pasa? ahora puntualmente está recortando de nuevo hasta esa zona y ese gesto técnico es normal lo que pasa con Intel es que es un valor que dentro de todo lo que ha subido el sector Intel lo ha hecho mucho menos entonces es un valor con menos fuerza técnicamente está muy cerca de un soporte el nivel 39,70 con lo cual mientras esté por arriba tiene sentido estar pero hay que hacer un análisis un poquito más global de Intel con respecto al mercado y es que un valor tan débil lo hacemos justo después de la pausa se le parece continuamos aquí con Alberto Iturralde un valor tan débil y es un valor tan débil y es un valor tan débil que es un valor tan débil